¿Luis Díaz al Barcelona o al Manchester City? En las últimas horas, el extremo colombiano Luis Díaz ha sido una de las principales tendencias en el mercado de fichajes. Marcos Benito, periodista del Chiringuito, informó que Díaz tenía todo acordado con el Manchester City, con un contrato de 5 años y un acuerdo de 70 millones de euros por su transferencia. Acuerdo de Luis Díaz con el Manchester City, un contrato de 5 temporadas, el City está dispuesto a pagar por el 70 millones de euros y me dicen que el acuerdo entre jugador y club es total. Sin embargo, esta noticia rápidamente se hizo viral y el reconocido periodista Fabrizio Romano la desmintió. Según Romano Fuentes, cercanas al City, negaron rotundamente estos rumores. Por otro lado, aunque se hablaba de un interés del Barcelona en el colombiano, este interés se había enfriado debido a la preferencia del equipo catalán por fichar a Nico Williams. Sin embargo, Mundo Deportivo informó que el Guajiro vuelve a ser una opción para el Barcelona, especialmente porque la operación por Williams fracasó y el Barça no pudo ficharlo. Mundo Deportivo informa que el Barcelona estaría dispuesto a invertir hasta 62 millones de euros para fichar a un extremo izquierdo, cifra cercana a lo que Liverpool podría considerar para vender al jugador. No obstante, el equipo inglés no ha recibido ofertas formales y tiene la intención de mantener al colombiano en la plantilla quien está bajo contrato hasta el año 2027. Y para que vean que no es humo, como comentan algunos en los comentarios, en el programa El Chiringuito también revelaron esta información y aseguraron que esta semana el Barça lanzaría la oferta oficial para fichar al Guajiro. Luis Díaz, el Barça está trabajando desde ya en el fichaje de Luis Díaz. Los inputs que tiene es que podría salir por alrededor de 60 millones de euros también. Un jugador de 27 años, todos lo conocemos, colombiano, una maravilla. Es culé, es muy del Barça, reconocido públicamente y vería con muy buenos ojos venir al Barça. Lo que sí se ve es que algo extraño parece estar sucediendo con Luis Díaz, ya que su nombre ha sonado con fuerza en el mercado de fichajes. Se especula que podría ser su propio representante quien está impulsando estas conversaciones en busca de mejores condiciones económicas para el jugador, generando rumores sobre su salida del Liverpool. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Recuerden que los leo como siempre en los comentarios. En Brasil, el tema de James sigue siendo objeto de discusión. Incluso, después de su salida del São Paulo, Diego Lugano, exdefensor y campeón del club, comentó que James nunca se comprometió plenamente con el equipo, sugiriendo que, aunque firmó contrato, no lo hizo con corazón y alma. James actualmente está sin equipo. A pesar de los rumores que lo vinculaban con la Lazio, Celta de Vigo y el Rayo Vallecano, no se ha confirmado ninguna oferta. La falta de un club para el 10 es preocupante, ya que las principales ligas europeas están por comenzar y la selección Colombia tendrá compromisos en septiembre por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el entrenador Néstor Lorenzo se mostró tranquilo, indicando que James tiene varias opciones. Y hablando de la selección Colombia, Santos Borré sufrió una lesión con su club. El Internacional de Porto Alegre informó que el delantero estará cuatro semanas por fuera de las canchas recuperándose, por lo que el delantero queda prácticamente descartado para los duelos ante Argentina y Perú por las eliminatorias. Otro jugador que podría perderse las eliminatorias es el central Davinson Sánchez. Su equipo, el Galatasaray, lanzó un comunicado donde informó que el jugador sintió dolor en el músculo superior derecho de la espalda en el último partido y se le detectó una distinción de segundo grado, aunque el departamento médico del equipo turco no entregó un tiempo estimado para su recuperación, la lesión muscular de Davinson Sánchez podría darle entre dos y tres semanas de baja. En otras noticias, luego del fichaje oficial de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid, el jugador argentino dio algunas declaraciones con la camiseta del Atlético y esto dijo. Sí, vivo en la ciudad, en el club, así que quedé muy contento y con las expectativas muy altas. Desde el primer momento, muchos mensajes, muchas cosas de parte de los hinchas, como decía, apenas llegué ya en el aeropuerto Gente en haciéndome los estudios también, acá afuera del estadio algunas también, así que bueno, eso es muy lindo para un buen arranque y nada, después me toca a mí demostrar adentro de la cancha. La araña, bueno, viene de muy chico, de los 3, 4 años, jugando con mis hermanos y algunos amigos, de cosas de chico, de un día para el otro empezaron a llamarme así y toda la gente del pueblo siempre me llamó por araña, era muy normal para mí porque quizás me decían Julián y ni siquiera me ha dado vuelta, así que nada, ahora ya quedó para siempre, es mi apodo desde muy chico, así que seguimos con eso. Bueno, Antoine y Juliano fueron de los que más me han mandado mensajes casi todos los días, Rodri de Paul también, con Nahuel también hablé, así que estaban muy pendientes. Intentar dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista, para así ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto. Bueno, con toda la familia Simeone, bueno, como decía, con Gianluca compartí en la reserva de River un tiempo, con Gio en la selección y ahora en los Juegos Olímpicos con Juli. Cholo también me dijo, ahí lo tuviste al Cholito, al Cholo pequeño, ahora venís con el Cholo más grande. Siempre tuve una buena relación, así que nada, esperemos que vengan cosas buenas. Agradecerle, porque bueno, ya he visto muchos mensajes en redes sociales, a la gente que se estuvo acercando acá en Madrid para saludarme, para demostrarme su cariño, su apoyo, decirle gracias, y después que si hay algo que puedo prometer es que... Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones, para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos. Chao.